¿Sabías que esta pregunta es adivinada por más del 70% de los aspirantes? Bueno, hoy no va a ser el caso. Hoy vamos a aprender cómo efectivamente se resuelve esta pregunta. Para llevar a cabo esta solución necesitamos dos temas importantes que tenemos que dar. Tenemos propiedades de los exponentes y propiedades de los logaritmos. Estos temas son vitales para efectivamente llevar a cabo la resolución de este ejercicio. En la primera ecuación nosotros vemos que tenemos un logaritmo. En la segunda ecuación tenemos efectivamente una expresión en exponentes que no conocemos. El truco de cuando tengamos uno de estos ejercicios consiste en tratar de expresar todo en términos de potencias de igual base. Recordemos un poquito sobre a qué hace referencia las partes de la potenciación y la logaritmación. Una potenciación es una expresión de este estilo. Esta es la base que yo la elevo a cierta cantidad de veces y obtengo un resultado o una potencia básicamente a partir de cuántas veces multiplique la misma potencia por este número. Si yo quisiera saber qué es un logaritmo, el logaritmo es el logaritmo en base de la expresión, de la potencia. Aquí tenemos efectivamente el resultado y lo que voy a obtener es cuántas veces multiplique este valor. Eso quiere decir que estas expresiones son intercambiables. Y basado en ese truco vamos a usarlo para despejar esta primera ecuación. La primera expresión nos dice que efectivamente este valor correspondiente a la base este correspondiente, este corresponde al resultado y este corresponde al exponente. Por tanto, efectivamente podemos reactarlo de la siguiente manera. 2 a la 4 es igual a x a más 3. 2 a la 4 es equivalente a multiplicar 4 veces 2 por 2 por 2 y esto, x más 3. Esto efectivamente entonces nosotros vamos a tener que el cuyo resultado es 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 16. Cuando despejamos este valor, tendremos que 16 menos 3 es igual a x. Por tanto, x es un valor que equivale a 13. La segunda parte puede parecer un poco intimidante, pero realmente es bastante sencilla. Lo que sucede es que efectivamente, aquí tenemos una expresión que de pronto pueda que nos pueda intimidar un poco, pero si recordamos una propiedad de los exponentes, veremos que será muy sencillo resolverlo. Resulta que efectivamente todo número y efectivamente toda base la puedo elevar a una potencia negativa y eso va a hacer que efectivamente sea el recíproco de esa potencia, es decir, 1 sobre a a la n, es decir, todo quedaría sobre 1 sobre la potencia elevado a la n. Estos resultados son equivalentes. Entonces, si en este momento tengo esto, puedo devolverlo de esta manera. Pero entonces, la duda es, ¿27 es la potencia? Resulta que no. 27 es el valor que efectivamente se obtuvo al multiplicar una base tanta cantidad de veces. Si efectivamente nosotros podemos ver que el resultado es si efectivamente yo multiplicaba 3 a la 3, pero si este resultado no es tan lógico o no es tan rápido de sacar, puedo entonces verificarlo a partir de una raíz cuadrada, que es efectivamente el trío de los logaritmos y las potencias, el tercero que me permite hallar cuál es la potencia. Así que efectivamente despejamos en factores primos, 3, 9, 3, 3, 3, 3, 1, contamos y agrupamos el número de veces y efectivamente vemos que la potencia es igual a 3. ¿Listo? Corroborado que efectivamente eso fue equivalente a multiplicar 3 a la 3, entonces podemos dejarlo de la siguiente manera. Y a la menos 1 es igual a 3 a la menos 3, porque este es el resultado que se tiene cuando tengo este valor en negativo. Entonces lo que yo quiero es que ¿para qué? Para que todas las potencias me queden con la misma base. Basado en eso, yo puedo eliminar las potencias para que efectivamente no me perturben el camino, no se me complique y solamente dejar los exponentes, ya que efectivamente cualquier cosa elevado a cierto número es igual a cualquier cosa elevado a tanto número. Así que puedo dispender de las potencias porque efectivamente así yo haya el resultado, no me va a modificar. Y es igual a menos 1 es igual a menos 3. Hago el procedimiento correspondiente, menos 1 menos 3, entonces esto me daría menos 3 más 2, y esto se vuelve que Y es igual a menos 2. Hemos resuelto la segunda parte del ejercicio. Ya sabemos entonces que X es igual a 13, Y es igual a menos 2, por tanto, X más Y es efectivamente igual a tener 13 menos 2, igual a 11. Correspondiendo que la respuesta correcta es la opción D. Si efectivamente este paso se te dificultó, te recomendamos como tema de estudio el despeje exponencial. Si este tema se te dificultó, te recomendamos que averigües las propiedades de los exponentes. Y si este tema te generó un par de dudas, igualmente te recomendamos las propiedades de los exponentes para que los tengas presente y que futuras preguntas, una al, las sepas contestar cómo se debe ser. Fuimos la Academia Filobón trayéndoles esta pequeña microcápsula y bienvenidos efectivamente a esta preparación. Muchas gracias.